En el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez seguimos generando buenas noticias para la ciudad, para el departamento, para el país. Nos complace compartir esta gran noticia. El Icontec nos acaba de reafirmar nuevamente nuestra acreditación en salud. Seguimos siendo un hospital público acreditado. Seguimos conservando esa acreditación desde el año 2005. Gracias a un denodado esfuerzo de todos y cada uno de los empleados del hospital, de los contratistas, de los trabajadores, de los usuarios. Gracias, infinitas gracias a todos. Colaboradores, a los empleados, a la jefatura de calidad, al tren directivo. A todos, infinitas gracias. El Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, la casa de todos. Hospital General de Medellín.